¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer toros. Nos vamos al banco de trabajo PART, como siempre, y ya vamos a probar el último de los elementos amarillos que nos queda, que es el toro. Le damos... y aquí tenemos un toro, que en realidad un toro es como un donut. Pues el toro tiene los siguientes parámetros. De todos ellos nos interesan tres. Uno es el radio del toro, que me indica el diámetro, cuánto de grande es. Aquí lo tenemos a 10, pues vamos a ponerlo un poquito más. Por ejemplo, lo subimos a 14 y nos aumenta el diámetro. El otro es el radio de la sección, de esta sección circular. Si lo ponemos en 4, se hace más gruesa. Ahí, en 4, se hace más gordo. Y de los tres ángulos que hay aquí, el que nos interesa es este, el ángulo 3, que es el que nos determina el ángulo de revolución alrededor del eje Z, que por defecto está en 360 grados, es decir, que da una vuelta completa, pero que si lo ponemos más pequeño, 270, lo que obtenemos es un toro sólido, porque esto sigue siendo un objeto sólido, pero está abierto, no está cerrado. Los otros dos ángulos nos determinan este ángulo del semitoro superior y del semitoro inferior, pero no los vamos a utilizar de momento porque lo que hacen es que deja de ser un objeto sólido. Por ejemplo, aquí si ponemos menos 90, veis que se abre la parte inferior, pero ya no es un objeto sólido, sino que ahora ya es una superficie. Y lo mismo este de aquí, si lo ponemos en 90, pues lo que se nos abre es esta parte de aquí, este ángulo ahora es de 90, antes era de 180, pero esto ya es un objeto que no es sólido. Bueno, pues como ejemplo del toro, el toro se utiliza mucho, vamos a diseñar una rueda para el PrimBot Mini SkyBot. En realidad también nos vale para otros PrimBot, como los Renacuajos y muchos otros. Tiene alrededor una junta tórica, que es la que hace de neumático, y aquí es donde se pone el eje del servo. Esto va atornillado, es una corona del servo, y aquí es donde va el servo. Pues bien, vamos a crearlo. Comenzamos haciendo primero un cilindro, esto lo vamos a llamar, es la rueda base, y este cilindro vamos a hacer que tenga, que sea de 28 milímetros, y el grosor de la rueda de 6. Esta es mi rueda base. Ahora creamos un toro, que es con el que vamos a hacer el hueco aquí para poner la junta tórica. Este es el hueco, junta tórica. Y le vamos a dar la junta tórica que usamos en los PrimBot, es de 3 milímetros de diámetro, es decir, de 1.1,5. Y le hacemos el mismo radio que la rueda básica. Y ahora vamos a mover la rueda básica para que esto se quede aquí en el centro. Lo desplazamos a lo largo del eje Z. Así. Ok. Y aquí lo tenemos ya en el centro. La junta tórica que usamos para los PrimBot tiene 50 milímetros de diámetro interior. Veis que esta de aquí es un poquito más grande, porque luego son elásticas y las podemos estirar, y así quedan luego en este surco que se va a crear aquí, quedan muy bien metidas. Bueno, pues ahora las restamos a la rueda base. Le restamos nuestra junta tórica, y ya se nos crea aquí el surco donde va metido la junta tórica. Más adelante veremos cómo podemos cambiar esta sección. Ahora de momento la sección la vamos a hacer circular, que esto se imprime bien. Lo suyo sería que esto fuese recto, para que se imprimiese mejor esta parte de aquí arriba, pero bueno, así también sale bien. Pues ahora ya nos falta por hacer esta parte de aquí, de la corona, y eso ya es muy fácil. Bueno, esta rueda, como siempre, vamos a ponerle un nombre. Esta vamos a llamarla... Esta es una... es nuestra rueda básica. Pues ahora creamos otro cilindro, que esta es la que nos va a permitir hacer la corona del servo. Este, con unas dimensiones... Un radio de 10.9... Y la altura la dejamos lo mismo. Y lo vamos a mover de manera que penetre en la rueda. Aquí estaría ras, pues que penetre 2 milímetros, 1 y 2, para que tenga la hendidura una profundidad de 2 milímetros. Y ahora la restamos. A la rueda le quitamos el hueco de la corona. Aquí se nos queda. Ahí encajaría nuestra corona. Ahora vamos a hacer el eje. Esto vamos a llamarlo... Rueda... Con hueco... Corona. Aquí vamos viendo todo lo que vamos creando. Ahora vamos a hacer el del eje. Metemos un cilindro. Este cilindro... Que vamos a llamar el hueco del eje. Hueco del eje que tiene de diámetro... 4.4,35. Y hacemos que atraviese la rueda entera. Lo bajamos de manera que esto lo atraviese todo. Y lo mismo, se lo restamos a la rueda que teníamos antes. Le restamos nuestro eje. Y ahí la tenemos ya. Y esta la vamos a llamar... Es rueda... Corona... Eje. Y ahora ya nos quedan hacer estos taladros de aquí, estos de aquí y otros de aquí. Vamos a hacerle 4 de manera que se le puedan poner los tornillos para atornillarlo a la corona del servo. Pues creamos otro taladro más, otro cilindro más para hacer los taladros. Este lo vamos a llamar el taladro. Va a tener un radio de 0.75. Y lo vamos a desplazar en el eje de las zetas. Así de manera que lo atraviese todo. Y en el eje de las x una distancia de 7,3. 7,3. Que esto está sacado, me lo determina el propio servo para que coincida con sus agujeros. Y como queremos 4, pues esto vamos a hacer una repetición axial, como ya sabemos hacer. Nos vamos aquí a draft. Nos vamos aquí a clonar. Hacemos que sea de tipo polar. Y queremos que tenga en total 4. Ahí las tenemos. Volvemos a part. Y ahí tenemos ya nuestros taladros. Y simplemente tomamos la rueda. Seleccionamos el array de taladros. Restamos. Y ya tenemos nuestra rueda entera terminada. Rueda. Mini SkyBot. Esta ya la podéis imprimir. Y la podéis utilizar. Como ejercicio. Os propongo lo siguiente. Ejercicio número 1. Que hagáis un smiley. Que es como este de aquí. La boca. Es un toro. Que tiene un ángulo de revolución de 120 grados. Y fijaros que tanto los ojos como esto de aquí. Penetran. Penetran 2 milímetros. Mientras que la anchura que tenemos es de 3 milímetros. Es decir que no atraviesan. Todo el smiley. Como ejercicio número 2. Os propongo que hagáis esta especie de portacanicas. Que si os acordáis. Hicimos ya un portacanicas unitario. En el que poníamos un array de canicas. Pues aquí las canicas se pueden poner. Aquí en estas dos hendiduras. Esta de aquí. Y esta de aquí. Las ponemos así en forma axial. Aquí os dejo las cotas. Las dimensiones para que la hagáis. Y por último. El tercer ejercicio. Vais a hacer unas patas para una mesa de Ikea. Esto yo ya lo hice en OpenScat. Y lo he pasado ahora a FreeCat. Se trata de unas patas. Que tú las puedes colocar en unas mesas de Ikea. Para levantarlas. Y tienen aquí una hendidura. Para ponerle una junta tórica. Y que no den contra el suelo. Y se quedan agarradas. Sería aquí. Aquí estaría la junta tórica. Ahí metida. Y estas serían las cotas. Esto es todo. Desde Bijuana Academy. Que el software libre os acompañe. Y ya está. Gracias.